Bienvenidos cada uno de ustedes a este programa, espero que estén muy bien. Vamos a hablar acerca de lo que el periodista Novor Marí dijo hace unos días de que en Venezuela se quiere hacer ley y que cualquier persona que quiera enjuiciar a cualquier ciudadano que proteste a partir del próximo, recuerden, en Venezuela, el próximo 10 de enero será la proclamación, la inminente, la difícil de prohibir y de quitar proclamación del señor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Ahora, Nicolás Maduro lo sabe y entre él y Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez han creado unas leyes de jueces de parroquia, ellos le van a llamar jueces de paz y van a querer confundir al venezolano. Atención, esto es importante de que lo escuchen. Vamos a poner aquí videos con pruebas de lo que estamos diciendo. Nicolás Maduro, en medio de un podcast de él, porque el presidente de Venezuela es un podcatero, es un youtuber, es una persona que no se ubica, dijo de que va a llevar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que es un proyecto de ley que transforma a los jueces de paz. Maduro habla de esto. Nori Marín hace unos días habló al respecto de esta situación que podría llevar a que cualquier persona sin ser abogado tome la herramienta de un juez penal. ¿Verdad? Hay que diferenciar entre lo que es un juez penal y lo que es un juez de paz. Los jueces de paz tienen obligaciones y según la información en Venezuela no tiene la obligación de ser abogado. Oigan eso. Un juez de paz no tiene que ser abogado porque un juez de paz trata cosas más del día a día, del día a día de un ciudadano. La principal función de un juez de pena y un juez de paz radica en la jurisdicción y en el tipo de asuntos que tratan. El juez de paz normalmente su competencia está en el juez penal, quiero decir, habla de asuntos de delitos y faltas que implican una posible sanción penal, o sea, como una prisión, una multa o alguna medida de seguridad. Su juez de paz, su competencia está en asuntos menores. Entonces Maduro habla aquí y les voy a mostrar el video donde Novelmarin hablaba de que hubo una situación, una reunión entre chavistas quienes se reunieron para decir, para proponer mecha, hacer mecha de lo que ocurrirá el 10 de enero. El 10 de enero va a ocurrir y días antes de que van a arrestar a todo aquel que proteste. Vamos a escuchar como Maduro habla de la reforma a los jueces de paz. Ya esto es oficial, familia. Usted puede ser llevado a la justicia por cualquier ciudadano, porque para ser juez de paz en Venezuela no se necesita contar con nada. Yo le voy a decir en este video si das me gusta y te mantienes ahí, dando pulgar arriba, dando muchos pulgares arriba, lo que se necesita en Venezuela para ser juez de paz. Vamos a escuchar como Maduro dice que esto va a ser reformado. La Asamblea Nacional mañana entra a aprobar la ley de jueces de paz. Oigan, oigan, oigan. Una de las cosas más maravillosas para la democratización de la justicia, para la consolidación de la paz. Oigan, oigan. Va a ser el impulso de los jueces de paz, por ejemplo, en la transformación global del poder, de la ecuación del poder. Bueno, sobre eso hay mucha tela que cortar. En séptimo lugar. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Oigan, oigan. 10 de enero para ser juez de paz en Venezuela no se necesita. Oigan, oigan los requisitos que va a poner Nicolás Maduro para tú ser juez de paz que haga función de juez penal. O sea, un juez de paz que va a hacer funciones de un juez penal, un juez de paz que será un juez penal. O sea, un juez que tiene que hacer, tratar casos menores que no será abogado, va a tratar cosas de abogados y que te llevará a la cárcel. Para ser juez de paz en Venezuela se deben cumplir los siguientes requisitos. Ser venezolano. Me imagino que van a poner ahí que puede ser cubano, puede ser colombiano, no importa el país. Tener más de 30 años, saber leer y escribir, tener un oficio o profesión conocida. O sea, tú no tienes que ser profesional. Tú puedes ser nada, ¿verdad? Tú puedes ser chavista y ya. No haberse ido condenado penalmente por sentencia definitiva firme. No está sujeto a intervención civil. O sea, que para ser juez de paz, para tratar, mediar en conflictos con problemas familiares, divorcio, violencia contra la mujer, alquileres de vivienda y otros, solucionar conflictos mediante la conciliación. Tú no necesitas ser abogado, efectivamente. Pero ahora le van a dar a ese juez de paz. Le van a dar funciones de un juez penal. ¿Verdad? Que son los que te llevan a la justicia. A la justicia. Y te llevan a la cárcel. Ser abogado o abogada de reconocida competencia y honorabilidad. Escuchemos lo que dijo Norbert Marín hace unos días. Escuchémoslos. La última reunión que se dio, que yo no estuve, pero sí estuvieron todos mis aliados. Todos mis aliados sí estuvieron ahí. Y es concreto lo que ustedes están queriendo hacer ahora. ¿Qué quieren hacer? Quieren nombrar jueces por cada tres jueces por parroquia. Oiga, oiga. ¿Para qué? Porque el objetivo es prepararse para amedrentar al pueblo, a los ciudadanos. Y esos jueces, uno se pregunta, porque fue la pregunta que nos hicimos. ¿Y de dónde van a sacar tantos jueces? Oiga, oiga. Es que piensan preparar a gente chavista. A gente chavista. Gente que no tiene preparación. Le piensan dar un cursito de estas misiones. Están preparando un programa. Ya el manual existe. Ese librito existe. Oigan, oigan. De ese manual. Para preparar jueces por parroquia. Gente no preparada. Solamente el objetivo es que, en tiempo récord, esos jueces puedan sentenciar a los que protesten, a los que luchen contra el deseo de cambio de los venezolanos. Porque ellos están pensando que el 10 de enero podría reaparecer una protesta fuera de lugar. Y necesitan ellos enviar un mensaje contundente a los venezolanos que los pongan en jaque o que la gente tiemble. Escuchen, esto es grave. Que cualquiera que salga a la calle, de forma inmediata, los jueces actuarán. No tendrán que mandarlo a Caracas, a los jueces principales que sí tienen la revolución. Ellos tendrán los suyos que, de manera inmediata, dicen, bueno, usted cometió este delito por terrorismo, simplemente por haber dicho que aquí hubo fraude y usted va detenido para tal cárcel, que ya la ha preparado. Tiempo récord. Oiga, oiga. Eso es lo que están haciendo. Están asustados. Y quieren amedrentar de esa manera. Ah, pero los conocimos. Nos les metimos en el coroto. Y ya creo que es importante que el país lo sepa. Y yo les voy a aprovechar. Voy a aprovechar rápidamente a mandarle un mensaje a los jueces que van a elegir. Escuchen esto. Esto es importante. Que no sean profesionales. No son abogados. Son gente que les van a poner y les van a pintar pajaritos en el aire. No, tranquilo. Usted va a hacer un trabajo. Usted va a ser juez. Oiga, oiga, oiga. Imagínate usted siendo juez. Pero yo no soy abogado. Tranquilo. Usted va a ser un juez. Usted va a ser un tipazo. Un juez. Tenemos que decir doctor a usted. Y le van a meter, ¿saben? Como le meten esa ñapada de cuento chimbo para irle a la del cerebro. Bueno, a esos mismos que van a elegir. Que es usted. El que me está mirando, sí. Seguramente uno de los que van a elegir. No a mi audiencia. No me hablo de mi audiencia tan querida. Hablo de lo del chavismo que también ven en este programa. Afortunadamente, tenemos la capacidad de tener en nuestras manos el estado. Estado por estado. Oiga, oiga. Oiga, oiga. De eso puede ser que van a montar. Y ¿saben qué? Ese listado. No crean ustedes que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ni cuerpo que lo aguante. En cuanto caiga esta dictadura que tiene caída. Bueno. Ya ustedes saben. Maduro está en eso. Maduro quiere hacer eso y ya en los próximos días va a tener la aprobación por parte del delincuente internacional Jorge Rodríguez como el presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esa asamblea que lo que es errada es odio, maldad, resentimientos, burlas hacia un pueblo noble. Fue lo que lo llevó. Estar en esa posición. Están hoy en día. El chavismo es tan mal, 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 mal nacido, mano. Y yo a veces me alegro cuando hay chavistas que son apresados, que son llevados a la justicia porque nosotros tenemos un discurso claro de que el que apoya a delincuentes termina enlodado. Como digo yo, el que se mete en monte sale picado o sale enlodado. Y hay un caso con una señora la cual hoy en día se quiere pintar como la gran defensora de los derechos en Venezuela, pero que es no más ni menos que otra chavista más que votó por Chávez en el 98 y que se mantuvo ahí. Hasta que Maduro decidió y la gente del TSJ, porque no estuvieron de acuerdo con algo. Decidieron darle la espalda, suspenderla, llevarla a una situación en donde ella es vista como una criminal. Lo que probablemente siempre fue, porque eso es otro asunto. No es que hoy te hemos nombrado como criminal, como delincuente. Es que Alejandra Díaz Marín siempre ha estado vinculado con lo peor, pero hoy, hoy ella está viviendo lo que muchos han vivido. Ella ha sido multada por el TSJ. María Alejandra Marín introdujo un recurso de amparo el pasado 30 de julio ante la Sala Constitucional del TSJ. María Alejandra Marín Díaz Marín calificó como un abuso y una extralimitación la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ. Que no solo rechazó un recurso de amparo sobre las elecciones del 28 de julio, sino que además la multó por presentar la petición ante la máxima, ante el máximo juzgado. No solo ha sido un abuso, es una extralimitación y una clara advertencia al ejercicio libre de la política, escribió Díaz Marín en su cuenta de Twitter. Antes llamado, bueno, ahora llamado ex al fijar posición sobre la sentencia número 0603, en la que los magistrados decidieron que era una temeridad, temeridad la presentación de un recurso y por tanto impuso una multa a la jurista. Oigan eso, oigan cómo trabajan la justicia de Venezuela. Oigan eso, tú llevas, tú llevas una, una, un, tú llevas una, tú solicitas justicia y te multan por solicitar justicia. O sea, no te, no, no te hacen un juicio, mano. Dice Miguelina Pérez, que la sigo en, 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 en Twitter. Dice, ahora muchos quieren rasgarse, esto me gusta, me encanta. Ahora muchos quieren rasgarse las vestiduras por la decisión del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ de Venezuela, contra la abogada María Alejandra Díaz Marín. A la gente se le olvidó que ella nació y consolidó el chavismo y la dictadura que hoy nos agobia. Tengan buena memoria, ella se la pasaba emitiendo opinión para fortalecer el chavismo. En el programa del Vomitimo, Mario Silva asistía a zurda conducta y todos los shows de venezolana de televisión de BTV, B-U-U-V-T-B. Entonces ahora quiere dársela en incolume, en una blanca paloma. No joda, está comiendo la de su propia ingesta. Esos como ella, hay muchos que han votado por el chavismo desde 1998. Participaron y celebraron la división del país. Apoyaron y fortalecieron las expropiaciones, despidos y detenciones. Sigue el boche de la señora. María Alejandra Díaz, ¿verdad?, formó parte de la legislación que dio el nacimiento a Conatel y participó en el cierre de muchos medios de comunicación. Ella nunca interpuso un recurso contra la lista de Tascón, ni contra ninguna de las arbitrariedades que cometió el Mortadelo y Amaduro. Ahora sale porque no fue tomada en cuenta hace un par de años. Ahora quiere lavar sus pecados. Cuidado con este tipo de gente. María Corina, Ilomós, Mundo González. Y le están diciendo, no permitan que esta señora se ponga como la gran patriota. Si ella quiere colaborar, que colabore. Pero colaboren, ¿verdad?, sabiendo uno muy bien quién es ella. A personas así no se le puede dar poderes. Porque cuando tienen el poder en sus manos, lo utilizan para apabullar. Lo utilizan para hacer mucho daño. Y hoy nosotros la vemos a ella sufriendo, ¿verdad? Viviendo en carne, viviendo en carne viva, como dice la canción de Rafael. Viviendo en carne viva, lo que ella ha forjado. Lo que ella está comiendo, como dice, ay Dios mío. Como dice, ella está comiendo de su propio, de su propia ingesta. Está comiendo de aquello de su propia ingesta. ¿Verdad? Entonces, hay que tener memoria. Aquí viene un nuevo gobierno. No es que nosotros vamos a tener odio en contra de los chavistas, tú sabes. No es que odiemos a los chavistas. No somos claros quién es que uno detesta. Pero esta señora, hoy que no se ve, oye, si tú quieres colaborar, vete de Venezuela y únete fuera de Venezuela. Y trata de reconocer el daño que tú le hiciste a Venezuela. ¿Verdad? Primero, reconoce que tú has fallado. Y que tú, señora, que le tenía guardado esto, usted sea responsable. Y antes de usted decir algo en contra del TSJ, de Maduro, de quien sea. Reconozca públicamente de que usted es parte de estos arquitectos que construyeron el chavismo. ¿Verdad? Que usted diga, mira, yo puse la idea de aquella columna. Esa columna la coloqué yo. ¿Verdad? Así sería perfecto, caramba. Para uno poder saber quién es usted, señora. Y van a aparecer muchos más, familia. Suscríbanse al canal, estamos felices. Espero que estén muy bien. Estamos llenos de energía, ya saben. Lo que dijo Novo en Marín. De que Maduro pretende colocar en los próximos días, hacer una reforma a los jueces de paz. Oigan eso, un presidente, teniendo cambiar algo que no debería ser tocado. Fue de paz, tiene que quedarse siendo juez de paz. Tú no le puedes dar responsabilidades, yo diría, penales. ¿Verdad? Vamos a decir penales a un juez de paz. ¿Por qué no es abogado, primero? Y para usted formarse como juez penal, usted tiene que estudiar. Imagínala en el colegio de la magistratura. Usted tiene que estudiar para convertirse en un, primero en un abogado, y segundo en un juez. ¿Verdad? Decidir te vas por lo penal, te vas por lo civil, decidir qué tipo de especialismo. Para tú lograr ser un juez penal, tú tienes que estudiar más o menos unos 10 años. O sea, desde que te inscriben en la universidad, para convertirte. Por eso es que se pide normalmente tener 30 años para ser un juez de una cámara, de una cámara penal, de una cámara civil, porque se necesita experiencia educativa. Eso es lo primero. Entonces, usted no es lo mismo cuando usted lo juzgue ante la Corte Penal Internacional. Atención, venezolanos, escuchen esto. No va a ser igual el juicio que se va a hacer en contra de un civil que se enganchó como juez penal que un juicio en contra de un juez formado por una dictadura que se puso a lanzar sentencias en contra de personas que no debían ser jugadas de esa forma. Usted no tenía potestad. No es lo mismo. Ustedes lo van a sentenciar como un civil que se enganchó, enchufado, que como un juez formado por una dictadura. No es lo mismo. Hay muchos jueces aquí que cuando se toque cuando se toque cobrar algunos serán cobrados con le van a cobrar con cierta clemencia pero otros no. Hay muchos que han sido formados por una dictadura. Pero usted está a tiempo de no aceptar eso. Usted no ha sido formado para eso. Sea sensato. ¿Verdad? Oríllese. Parquese a la derecha. y no se preste para eso porque va a venir el fuerte manto de la justicia divina y también humana aquí abajo, mano. Así que ya saben jueces venezolanos y el que se quiere hacer pasar por juez penal que lo tenga bien claro que lo que viene para ustedes no va a ser muy bueno. Y ustedes son unos enchufados. Familia, gracias y da me gusta.